La primera sensación que te deja este partido, que imagino que no es para preocuparse, pero sí para tomar nota. Sí, cosas que tenemos que corregir. Hay cosas que obviamente no salieron bien. Y bueno, poco tiempo de trabajo, muchas cosas por delante por corregir y nada. Así que lo único que queda es trabajar, analizar. De pronto estos partidos nos demuestran las cosas que faltan. Y bueno, trataremos de enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Trabajás a contratiempo sabiendo que después de Aldo Civi el domingo, ya dentro de una semana tenés Superliga nuevamente. Sí, sí, pero sabíamos que era así. Y bueno, también hay algunos detalles del libro de pase que estamos pendientes. Entre jugadores que se puedan ir, jugadores que llegaron que todavía no pudimos utilizar. Hay otras cosas que estamos trabajando también. Y bueno, un poco para tratar de terminar de darle la forma al plantel para que después surja el equipo. ¿Cómo has visto a Weinhardt, a Capaldo, que hoy debutaron? Al mismo Junior Alonso que hizo su debut con un poco más de experiencia. Sí, es difícil analizar individualmente cosas. Más que nada cuando hay rendimientos de conjunto. Yo creo que el equipo tuvo desórdenes de líneas, estuvo muy abierto ante sus líneas. Le costó manejar un poco la pelota en el medio. Y eso de pronto hizo que el equipo quede partido y padezca en algún momento defensivamente. Y le falte mejor capacidad para tener asociaciones para atacar. Entonces yo creo que hubo cosas de conjunto que terminaron afectando los rendimientos individuales. La última que te hago. Hay que recuperar futbolistas importantes. Tema Tevez, Tema Benedetto, Pavón. ¿Es un trabajo que te va a llevar tiempo, crees? Sí, pero la verdad, o sea, yo sé que más allá de que obviamente que los rendimientos no fueron los esperados que teníamos nosotros. Yo lo que estoy tranquilo es que ellos tienen las cosas claras. O sea, tienen las cosas claras. Saben dónde están, saben lo que es Boca, saben del momento de Boca. Y eso es una garantía de que la solución la vamos a encontrar. Gracias, Gustavo. No, gracias a vos. Ahí pasaba. Impecable, Juan. Gustavo Alfaro.